Recibido la gloria a través del poder de nuestro Pastor Príncipe, Aleluya. Y Pastor Príncipe pregara el sermón titulado Mamín en Unidad. Antes de oír ese mensaje, saludamos a Pastor Príncipe con Aleluya y luego recibimos la gracia en palabra. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias. Hoy es la víspera del 35º aniversario para celebrar. Y nosotros cambiamos un poquito el altar. También haremos una ceremonia el domingo. Y nuevos creyentes entiendan, por favor, esta forma de altar. Amados hermanos en Cristo. Muchas gracias. También gracias a equipo Gloria por su alabanza especial. Amados hermanos en Cristo, miembros de las casi 11.000 iglesias filiales en Corea y en todo el mundo, miembros de los santuarios locales quienes están haciendo los servicios en todo el mundo a través de la Internet y televidentes de Kana SN. Y los invitados también. Este es el servicio de celebración del 35º aniversario. Temos todas las gracias y la gloria a Dios el Padre quien ha guiado a esa iglesia hasta hoy. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los fieles y dedicados pastores y a los obreros y a los miembros que han llegado a ser uno en confianza y amor. Como está escrito, Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios coloca pastores, misioneros, ancianos, diaconistas mayores, levitas, maestros, coros, orquestas, voluntarios de células y líderes del distrito, líderes de diversas misiones y así para equipar a los santos para la obra de servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, esto es para dar a sus hijos oportunidades de servir a la iglesia y a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando estos miembros están en unidad entre ellos, el cuerpo de Cristo puede mantenerse firme y adelante. Mamín ha sido siempre unida desde el inicio. Y por consiguiente, esta iglesia ha logrado darle la gloria a Dios el Padre en cumplimiento al propósito de Dios para esta iglesia. Esta noche, les diré lo que hizo posible que Mamín se mantuviera en unidad. Hagan que todos los miembros de Mamín sean fieles a su deber hasta que venga el Señor. Deseo que el Señor, cabezal de la iglesia, continúe siendo glorificado y que el Señor pueda presumir de Mamín ante Dios el Padre. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Mamín ha permanecido en unidad porque, en primer lugar, Mamín ha seguido la enseñanza de un solo pastor. En Salmos capítulo 23, versículo 1 al 2, dice, Mamín ha seguido la palabra de Dios el Padre, nuestro pastor, y eso es lo que ha permitido que Mamín se mantenga unida. Mamín se ha sujetado a la palabra de Dios que sacrificó su vida por las ovejas, y esto ha hecho que Mamín viva en unidad. Antes de comenzar esta iglesia, durante la preparación de mi ministerio, yo ofrecí innumerables oraciones y ayuno para recibir explicación de Dios en su palabra. Yo estaba desesperado por saber lo que Dios el Padre realmente quiere de nosotros a través de la Biblia. Luego de acumular oraciones durante siete años, entonces recibí las respuestas. El Señor comenzó a explicarme la Biblia. Entonces, yo comencé a predicar mensajes, incluyendo el mensaje de la cruz, que es solo uno de ellos. A través de prédicas de mensajes de la cruz, muchas almas podían tener la fe espiritual y podían conocer a Dios y al Señor. Es el libro de mensajes de la cruz, pero compartido en todo el mundo hasta ahora. Ese mensaje contiene el motivo principal de Dios para la creación de los seres humanos. Este es que Dios creó a los seres humanos y comenzó el cultivo de la humanidad con el fin de adquirir verdaderos hijos con quienes pudiera compartir su amor para siempre. Este mensaje explica también la pasión de Cristo en el cumplimiento de la providencia de la cruz y el crecimiento espiritual de aquellos que nacen de nuevo de agua y de espíritu al aceptar a Cristo como su Salvador. Sobre la base de este mensaje, el Señor explicó los cinco niveles de crecimiento espiritual. Este crecimiento espiritual está también explicado en el mensaje de la medida de la fe. Este mensaje explica en gran detalle los procesos de crecimiento espiritual desde el primer nivel, que es la fe, de ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo, hasta el quinto nivel, que es el nivel más alto de fe. Si no sabemos sobre la medida de la fe, si compensamos solamente con nuestra boca, entonces, ¿cómo podemos medir el nivel de fe de cada uno? También, ¿cómo puede tener una confianza propia sobre su nivel de fe? ¿Tiene mucha fe o no? Eso Dios Padre me enseña sobre la medida de la fe a través de la profecía. Con ese mensaje, nosotros podemos medir nuestra medida de la fe. En ese mensaje, pueden descubrir que su morada eterna en el cielo se decide por la medida de la fe que alcanza mientras están en este mundo. Ahora, muchos pastores extranjeros han venido a Corea. Creo que ustedes han confesado su fe con su boca. Pero, ¿cómo usted podía medir su medida de la fe hasta ahora? Con la confesión, no podían medir exactamente su medida de la fe. ¿A dónde pueden ir? En el héroe de los cielos. ¿Ustedes pueden ir en el infierno, o cielo, o paraíso, o la nueva realidad? Nadie puede saber exactamente. De igual modo, este mensaje les presenta el claro objetivo de sus vidas. Y así, ustedes establecen la meta de despojarse de todo mal de su corazón y alcanzar el corazón de espíritu completo, que es el nivel en el que se alcanza la llenura de Cristo mientras están en este mundo. Cuando entendemos la verdad de la fe, nosotros ponemos el criterio para medir boca de fe y la llenura de fe, y la roca de la fe, y el espíritu, y el espíritu completo. Podemos diseñar exactamente con este mensaje. En otras palabras, desean sinceramente convertirse en verdaderos hijos que Dios y Padre angela de verdad y ser amados por Dios en esta vida, y la vida por venir también. Pueden darse cuenta de que los que siguen estas enseñanzas de pastor únicamente, son todos unánimes como iglesia, independientemente de su edad, sexo, raza o nacionalidad. Hermanos, creo que muchos cristianos confiesan su fe, pero luego, y mienten muchas veces, por ejemplo, matan a otros, confiesando la fe, hacen lo malo, creyendo en el Señor y cometen alterio, creyendo en el Señor y hurtan mucho. Entonces, ¿su confesión tiene sentido? Hermanos, entonces, en un día, en una noche, perdió su fe, porque confesando su fe, porque puede hurtar y violan los mandamientos de Dios, porque pueden juzgar a otros, violando la ley de Dios, porque condenan, y tiene celos y envidia. La envidia y celos, y este pecado aparece desde el libro de Génesis, porque por causa de celos, Cain mató a su hermano sanguíneo, Abel. Aprovecho, cometiendo este gran pecado, los cristianos no saben de sus pecados, y solamente piensan que tan solo confesar su fe con boca podría ir al reino de los cielos, pero si entendemos profundamente la Biblia, nosotros no podemos pensar así. Tan solo confesar con la boca no podría ir al reino de los cielos, por lo que debemos entender sobre la medida de la fe y la fe espiritual. Con este mensaje, ustedes pueden examinar, pueden discernir exactamente dónde están ustedes espiritualmente. Iría al infierno, o iría al reino de los cielos, o iría al paraíso, o la nueva selena, etcétera, etcétera. En otras palabras, desean sinceramente convertirse en verdaderos hijos, que Dios sepa, que Dios sepa en la verdad, y ser amados por Dios en esta vida, y la vida puede provenir también. Pueden darse cuenta de que los que siguen estas enseñanzas de pastor únicamente son todos unánimes como iglesia, independiente de su edad, sexo, raza, o nacionalidad. Este evangelio de la santidad que recibí de Dios el Padre, el cual yo predico, se está difundiendo en todo el mundo por diversos medios de comunicación. Indúmeras personas han visto y han oído el mensaje, han recibido gracia, y también han llegado a tener la misma esperanza que la de nuestros miembros. Hermanos, yo creo, confiesan mucha gente, pero después de confesar así, deben tener los frutos. Por ejemplo, y cuando los emperos confiesan, yo creo, pero no han recibido la sanidad divina. Tienen problemas, y yo creo, confiesan, pero no han recibido la respuesta. Aunque confiesaba, con esa confesión simple, ¿puede recibir la sanidad divina? ¿O la respuesta? Creo que no. Para recibir la sanidad divina y respuesta, deben tener la fe espiritual. Pero ya que no tienen este tipo de fe espiritual, no podían recibir la sanidad divina y la respuesta. Cada vez que yo tenga una reunión con otros pastores extranjeros, yo siempre preguntaba, ¿cómo? Muchos pastores extranjeros me preguntan, ¿cómo podría recibir el poder de Dios? Y quieren saber esa clave. Hoy también yo visité Argentina en 1996 y una vez más para el seminario por los pastores. Y un pastor argentino visitó hoy y vino a mí. Creo que él es el presidente de la Universidad Teológica de que está en Latinoamérica. Él conoce muy bien a mí. Él quiso fundar la iglesia filial en Latinoamérica también. Eso ya pasó muchos años. Él oyó mi mensaje en 1996, pero todavía tiene un ángel para oír más y visite hoy. Así, muchos pastores extranjeros y quieren oír el mensaje de la santidad. Eso, gracias al evangelio de la santidad, ha cambiado y tiene esperanza del reino de los cielos. En este mundo hay muchos pastores, pero aunque confiesan su fe, pero algunos recibieron la salida divina, pero algunos no. Dentro de nuestra iglesia también, algunos recibieron la salida divina, pero algunos no. Algunos podían ver a los ciegos. Algunos solo podían oír otra vez en nuestra iglesia. Tenemos bastantes testigos de la salida divina y milagros. Pero, ¿por qué algunos algunos no podían ver todavía? No podían oír todavía. Porque no se abrió su oído aunque confesaban, yo creo, yo creo, yo creo. En nuestra iglesia, en nuestros sordos podían oír otra vez. Es decir, cada uno tiene su propio nivel de fe. Algunos no podían recibir la bendición aunque confesaban su fe, pero algunos recibió la bendición muy rápidamente. Y así, cada uno tiene diferente fe. Aunque usted confiesa igualmente con su boca, pero el nivel de fe es diferente. La fe verdadera es la fe con su corazón creer. Es decir, con su corazón deben creer. Es la fe espiritual. Cuando tenemos esta fe espiritual con nuestro corazón podemos recibir la respuesta. Porque Dios Padre conocerá nuestro corazón y fe. Para recibir la salida divina y bendición debemos tener este tipo de fe espiritual. Entonces, para tener esta fe espiritual, usted debe confesar muchas veces, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Con esta confesión no puede tener esta fe espiritual. Tampoco podría recibir la salida divina. Porque la confesión no es suficiente para tener fe espiritual. Por ejemplo, comete adulterio en su corazón mirando a las mujeres. Entonces, ¿qué dirá el Señor? Con este tipo de corazón, ¿cómo se puede confesar su fe? Los hijos de Dios pueden cometer adulterio con su corazón a mirar y los hombres y las mujeres. ¿Dónde está la evidencia de su fe? Los hijos de Dios Padre deben tener el corazón santificado y deben tener la vida santa. También deben guardar los mandamientos de Dios. Es decir, nosotros debemos santificar nuestro corazón y limpiar. En nuestra iglesia, en nuestra iglesia Mamín tiene este tipo de fe. Es decir, no solamente con la boca, sino también con el corazón los miembros de Mamín y tiene fe espiritual y tiene esperanza en la nueva en el reino de los cielos y nosotros guardamos los mandamientos de Dios Padre. Cuando tenemos esta vida y compensamos con nuestro corazón, nosotros podemos ser reconocidos por Dios. Dios, al mirar esta fe espiritual, Dios Padre nos da la respuesta. Según su fe se realizará y así. Y cuando tenemos la fe espiritual podemos resolver la respuesta y la sanidad divina. Y así, cuando tenemos la fe espiritual podemos hacer todo. En mi caso, y hasta ahora he sanado todas las enfermedades que están escritas en la Biblia hasta ahora con poder de Dios. Todas las enfermedades que están escritas en la Biblia ya he sanado no solo enfermedades sino también serias prodigios. Creo que ustedes ya vieron en Mamín, Megoyen. Cuando había una sequía en un país yo oré a Dios. porque los pasores de aquel país me pedían la petición de oración entonces yo oraba para aquel país. Cuando yo oraba inmediatamente al día siguiente y llovía mucho ustedes experimentaron ese milagro muchas veces no solo unas veces. Este año en África y los leones y elefantes también iban muriendo por causa de la sequía pero después de mi oración el día siguiente empezó a llover no solo en África sino también varios rincónes del mundo experimentaba ese milagro. eso los misioneros y pastores de esta iglesia deben tener ese poder para cumplir la misión mundial no con una palabra de la boca sino y los misioneros y pastores deben tener ese poder de Dios eso ustedes deben entender esto con qué tipo de fe tienen ustedes con qué tipo de poder deben tener para recibir la respuesta para entender eso usted debe entender sobre la ley espiritual porque según la ley espiritual usted puede recibir la respuesta y poder de Dios eso los pastores deben penetrar el mundo espiritual para comunicarse con Dios más claramente eso deben aprender la ley de Dios viviendo según la ley de Dios pueden recibir ese poder de Dios es decir aunque pedía muchas horas aunque confesaba su fe con la boca con esto no pueden recibir ese poder de Dios es decir ustedes deben preparar su corazón adecuado para recibir el poder de Dios es decir lo más importante es una vacía de corazón Dios es un impotente omnisciente y eso y nosotros seres humanos deben preparar una vacía del corazón entonces que significa vacía del corazón es la santificación del corazón es decir no deben tener ninguna forma de maldad sino deben tener un limpio de corazón es el clave para recibir el poder de su padre pero pero en este mundo cuánta gente tiene limpio corazón mucha gente siempre quiere condenar y juzgar y luchar contra sus vecinos y odia además algunos hombres son infieles al tener su propia novia viviendo así siempre confiesa soy hijo de Dios y dame la respuesta padre entonces Dios puede dar la respuesta creo que Dios dirá y saca primero la maldad de su corazón Dios es perfecto eso y ser perfecto como el padre que es en los cielos es perfecto y la Biblia dice así también nos enseña que debamos vivir en medio de la luz no en medio de las tinieblas y así la Biblia nos enseña claramente también nos enseña que debamos descartar la maldad la forma de la maldad también también nos enseña que no debamos hacer algo y también debamos guardar algo entonces debemos obedecer si nos enseña hará algo entonces debemos hacer así según los mandamientos de Dios padre así nosotros debemos guardar la ley de Dios y debemos vivir conforme la palabra del padre y a medida que vivimos según la palabra de su padre Dios padre nos daría y más mirar de la piel y así cuando tenemos crecimiento espiritual suficiente podemos recibir el poder de Dios en nuestra iglesia hay muchos pastores que tienen poder de Dios esos pastores están viajando por varios países Latinoamérica Europa Rusia China también y los siervos que tienen poder de Dios están viajando con este poder de Dios eso y cuando hacen una reunión de aviamiento y entonces congregan y más de mil o a veces diez mil personas y reciben la salida divina y se convierten en cristianos pero para recibir este poder de Dios deben hacer una preparación es decir la santificación del corazón ya expliqué muchas veces sobre este proceso de santificación es decir la santificación es la respuesta para recibir el poder de Dios ustedes deben aprender esto también y cuántas horas deben orar debemos orar y cómo podemos guardar los mandamientos de Dios en la escuela primaria nosotros aprendemos desde matemática básica sumar y multiplicar etcétera etcétera y luego vamos a la escuela secundaria y bachillerato y universidad es el nivel de poder también para crecer espiritualmente deben entender eso desde el principio usted debe crecer espiritualmente para tener más medida de la fe en nuestra iglesia creo que usted no sabe exactamente sobre el mundo de los demonios pero realmente hay muchos demonios y Lucifer sembraba los demonios en este mundo pero supongo que usted tiene un sentimiento de adulterio al mirar a una mujer o una mujer tiene un corazón de adulterio mirando a un hombre entonces ¿por qué tiene este tipo de adulterio en su corazón? la Biblia dice que nosotros debemos ser santificados porque usted no ha podido sacar ese adulterio de su corazón ¿cómo usted puede sacar ese adulterio de su corazón? usted debe entender esto con evangelio de santidad cuando sacamos esa maldad de nuestro corazón podemos crecer espiritualmente con adulterio puede decir que ya está en tercer nivel de fe si está en primer nivel de fe deben vivir según para entrar en segundo nivel de fe y así para entrar y los que están en primer nivel de fe entrarán para eso eso para entrar en mejor morada del reino de los cielos ustedes deben crecer espiritualmente hasta espíritu completo porque los hombres de espíritu completo pueden entrar en la nueva resale es decir para ir a la nueva resale ustedes deben saber el camino cuando entendemos ese camino usted puede luchar espiritualmente y puede tener la victoria espiritual porque la violencia dice arrebat el reino de los cielos los violentos lo arrebatan es decir no hay discriminación todos pueden entrar en la nueva resale se arrebatan diligentemente ese apocalipsis nos enseña sobre esto en varios lugares de la biblia nos enseña sobre esto son es que si de la s son 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 y Y sobre la base de este mensaje, el Señor explicó los cinco niveles de crecimiento espiritual. Este crecimiento espiritual está también explicado en el mensaje de la vida de la fe. Este mensaje explica en gran detalle los procesos de crecimiento espiritual desde el primer nivel, que es la fe de ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo, hasta el quinto nivel, que es el nivel más alto de fe. Sin entender este mensaje sobre la medida de la fe, ¿cómo pueden medir exactamente su propia medida de la fe? Cuando un hombre nació como un niño, como un bebé, luego crecerá para ser un adulto. Aprenderá sobre la manera de caminar y comer y así, teniendo un año, dos años, tres años, crecerá así. La manera de la fe también, deben crecer espiritualmente, transcurriendo el tiempo. En este mensaje pueden descubrir que su morada eterna en el cielo se decide por la manera de la fe que alcanzan mientras están en ese mundo. Es decir, aunque quieren ir al reino de los cielos, el reino de los cielos no son iguales. También usted debe saber sobre el infierno para no ir al infierno. Dios Padre creó en los cielos, el infierno, porque algunos irán al cielo, algunos irán al infierno. Entonces, para no ir al infierno, usted qué debe hacer para entender esto, usted debe aprender por la palabra. Es decir, no debe confesar solamente con su boca, porque para evidenciar la veracidad de su confesión, usted debe mostrar a su mujer la fe adecuada. Es decir, deben tener la fe espiritual para hacer la salvación. Entonces, ¿cómo puede alcanzar la salvación? Sobre eso también, asistiendo a la iglesia, usted debe aprender con la palabra de Dios. Digo de modo, este mensaje les presenta el claro objetivo de sus vidas. Y así, ustedes establecen la meta de despojarse de todo mal de su corazón y alcanzar el corazón del espíritu completo, que es el nivel en el que se alcanza la llena de Cristo mientras están en este mundo. En otras palabras, desean sinceramente convertirse en verdaderos hijos que Dios es Padre ángela de verdad y ser amados por Dios en esta vida y la vida por venir también. Y los que tienen poca fe o los que tienen duda, condenan y juzgan a otros. Entonces, esta acción es la evidencia de falta de fe. Si tiene fe, entonces no puede condenar y prejuzgar a otros, porque solamente Dios puede leer el corazón de otros. ¿Cómo puede usted prejuzgar y condenar a otros? Debido a este celos y envidia y mucha iglesia y muchos hombres de Dios sufren mucho por causa de persecución. En otras palabras, desean sinceramente convertirse en verdaderos hijos que Dios es Padre ángela de verdad y ser amados por Él en esta vida y la vida por venir. Pueden darse cuenta de que los que siguen esas enseñanzas de pastor únicamente son todos unánimes como iglesia independientemente de su edad, sexo, raza o nacionalidad. Nuestro pastor es nuestro Padre Dios y nuestro Señor es Cristo, Dios la Trinidad, Espíritu Santo. Eso cuando confiamos en Dios la Trinidad puede ser uno. Y este Evangelio de la Santidad que recibe Dios el Padre, el cual yo predico, se está difundiendo en todo el mundo por diversos medios de comunicación. Y numerosas personas han visto y han oído el mensaje, han recibido la gracia y también han llegado a tener la misma esperanza que la de nuestros miembros. Aquellos que hacen de la santificación su valor más alto y el objetivo en su vida están cumpliendo este objetivo en cada rincón del mundo. Y cuando se unifican a través de la palabra de este modo, se convierten en la familia de Mamín. Recientemente se fundó una iglesia filial Mamín en Moldova. Un hermano escuchó el Evangelio de la Santidad en YouTube y en la televisión. Él estaba muy emocionado y comenzó a compartir la gracia con personas a su alrededor. La mayoría de las que aceptaron este Evangelio de la Santidad han experimentado un cambio en vida. El número aumentó y finalmente tuvieron que buscar y encontrar un lugar para un santuario y comenzaron a adorar juntos en abril de 2014. Ellos han descargado los archivos de video de nuestros servicios y con ellos ofrecen servicios de adoración. No había misionero enviado allí, sino que comenzó la iglesia tan solo por escuchar los mensajes de esa iglesia. Tenemos muchas otras familias de Mamín, no solo en Moldova, sino también en China y en Ucrania, etcétera, etcétera. Ellos también celebran servicios de adoración a través de la Internet. Desde que se unificaron con nosotros, su deseo es el mismo que nuestros miembros aquí. Es decir, desean poder crecer rápidamente en la fe para ser calificados para entrar en la Nueva Jerusalén. Anhelan poder pararse sobre la roca de la fe y alcanzar un corazón de espíritu y espíritu completo, al igual que los miembros en Corea. El pasado mes de septiembre, la pastora Suji Lee visitó la iglesia en Moldova para dirigir una reunión con el pañuelo y un servicio de bautismos. Dado que solo hay miembros laicos, no han tenido antes un servicio de bautismos. La iglesia esperaba unos 100 asistentes a la reunión con el pañuelo porque tenían 70 miembros o algo así, pero resultó que unos 170 asistieron a la reunión. El número de personas que no son miembros de la iglesia fue mayor que el número de los miembros. Quienes recibieron la plenitud y las respuestas por la obra del Espíritu Santo se sintieron felices y dieron la gloria a Dios. Tal como pueden ver, seguir las enseñanzas del pastor únicamente, el Señor, y mantenerse unidos, llevará frutos verdaderamente completos y abundantes. En nuestra iglesia hay unos 400 pastores ahí, pero antes un pastor hizo la oración de este altar según su propia manera, es decir, no siguió, no imitaba de la enseñanza de Dios. Eso y otros pastores también empezaron a hacer la oración del altar según su propia manera. Pero no estaba bien. Amor a ser hermanos en Cristo. Mamín ha permanecido en unidad porque en segundo lugar se ha enlazado en el amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. hermanos y hermanas en Cristo, que están aquí, y los que vieron a mí en la luna, levántense sus manos. Porque ahora muchos extranjeros han venido. También los que vieron a mí en el sol, levántense sus manos. En el caso del sol, es muy desolumbrante, por lo que no pueden ver claramente, eso la mayoría no podían ver, pero si realmente quieren ver, entonces para ver la imagen que está en el sol, usted debe reducir la luz, eso usted debe orar. Padre, por favor, reduce la luz del sol para que yo pueda ver la imagen del paso principal que está en el sol. Si oraras entonces y desaparecerá la luz del sol, entonces podrán ver la imagen que está en el sol. Además en el sol, en la luna, y la imagen del Señor también están. En el caso de la luna, pueden ver varias imágenes del Señor y del pastor principal. Ahora todo el mundo está mirando este fenómeno. ¿Quién puede negar este milagro? ¿Quién puede diseñar y grabar esas imágenes en la luna? En la luna. Y el Señor y yo, tomando las manos, y danzamos juntos. Todavía no han visto, entonces ustedes deben ver la luna. Entonces podrán ver por qué está el Señor y el pastor principal. Está en el sol, en la luna. No es la obra del ser humano. Es imposible científicamente. Solo Dios Padre puede hacer así. Pero ¿por qué Dios Padre hace este gran milagro? Porque en ese último momento, Dios Padre quiere anunciar al Señor Jesús y también quiere presentar al pastor en todo el mundo, porque ahora el mundo está lleno de pecado. Eso Dios Padre quiere que oigan la enseñanza del pastor en ese último momento. Es decir, garantiza la enseñanza del pastor. Eso Dios Padre puso, la imagen del Señor, la imagen del pastor en la luna. Entonces, ¿desde cuándo ha estado esas imágenes? ¿Quién puede engañar esto? Usted con sus propios ojos pueden ver. Toda la gente puede ver esas imágenes. Pero hay tres tipos de personas que no podrán ver. Los que tienen mala vista y los que tienen corazón orgullo y tienen corazón arrogante no podrán ver esas imágenes. Los que tienen mala vista tampoco podrán ver. En tercero, los que no tienen ángel ni esmero no podrán ver. Es decir, para ver esas imágenes también tienen un corazón ángel. Excepto esos tres tipos y todos podrán ver esas imágenes que están en el sol y en la luna. En mi caso, desde 12.008 años yo podía ver, pero ahora no puedo ver porque he perdido la vista mucho. Ahora yo no puedo ver claramente ni oír claramente. También perdí la memoria, pero todo esto, esta es la providencia de Dios Padre, porque Dios Padre quería anular y eliminar toda la memoria de mi corazón, de mi cabeza, mi aliento también. Eso yo perdí mi oído, mi vista, pero no me preocupo nada porque este es un proceso para recibir el poder de recreación. No sé exactamente cuándo Dios Padre y me cumplirá el poder de recreación, pero cuando yo recibe ese poder de recreación por completo y usted podrá ver una transfiguración en mi cuerpo, porque Dios Padre renovará por completo con poder de recreación. Falta muy poco para ver este milagro. Por lo menos en el año siguiente podrán ver no sé exactamente la fecha exacta. a probar Dios Padre me dijo cuando recibiremos la bendición financiera y Dios Padre empezará este gran milagro, pero todavía no sabemos exactamente la fecha, pero falta muy poco para ver este gran milagro. eso y muy pronto nosotros cumpliremos la misión mundial con poder de recreación. Eso este año y Dios Padre nos permitió ver las imágenes que están en el sol y en la luna y se le dice por Dios también el huracán Irma desapareció por mi oración. A probar ustedes podrán experimentar más activamente. Eso yo puedo decir de saltar creo que nadie puede negar porque ustedes han experimentado este milagro en la historia de Mamín. Amados hermanos en Cristo, Mamín ha permanecido en unidad porque en segundo lugar se ha enlazado en el amor. Romanos capítulo 5 versículo 8 declara más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Para salvar a los pecadores Dios permitió a su Hijo unigénito Jesús que fuera la propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que cree la redención de la cruz de nuestro Señor puede ser perdonado y convertirse en un Hijo de Dios. Por lo tanto, los cristianos en todo el mundo pueden llamar a Dios Padre y se convierten en hermanos y hermanas enlazados en la sangre del Señor. Cuando yo conocí a Dios y comencé mi vida cristiana me alegraba mucho cuando veía a alguien en la calle que tenía una Biblia en la mano. Yo también estaba muy conmovido por la cruz en la azotea de una iglesia. Era la gracia que el Señor me dio. Quienes reciben de parte del Señor este gran amor que no se puede repagar pueden estar unánimes en el amor del Señor. El amor es lo que puede hacer un corazón unido de personas con pensamientos diferentes, diversas personalidades y diferentes orígenes. En Colosenses capítulo 3 versículo 14 Dios nos dice y sobre todas esas cosas vestidos de amor porque es el vínculo perfecto. En el retiro de verano de 2017 participaron alrededor de 11 perdón y participaron alrededor de 1100 miembros y pastores provenientes de 37 países. permítame leer lo que el pastor Vladimir Oshipov presidente procedente de Rusia dijo en su entrevista puedo observar que por el ministerio del doctor Yeroli a través de su gran amor la gente puede sentir el amor de Dios el Padre. Siempre que me reúno con el doctor Yeroli yo siento su gran amor y el amor de Dios que se revela a través de él. Gracias a ese amor gracias a este amor poderoso puedo volver a Rusia y llevar a cabo mi ministerio. Muchos pastores que visitan la iglesia central se sorprenden y emocionan enormemente al ver la humildad y el amor del pastor Yeroli. Me doy cuenta de que el ministerio del poder de Dios nunca puede ser posible sin amor espiritual. haré todo cuanto me sea posible por difundir este ministerio del poder de Dios y el evangelio de la santidad a toda Rusia. El pastor Abramov Shilomi de Israel asistió a este retiro de verano y él fue sanado de sus venas varicosas. Él expresó así Me conmovió el amor puro de los miembros de Mamín que están llenos de amor de Dios del Señor y del pastor. Estoy lleno de espíritu ya que adquirí una nueva fuerza y poder a través de la palabra de Dios. Además, el amor del pastor nos unificó en el Señor. Así es, el amor es lo que puede hacer que los corazones de las personas con diferentes idiomas éticas y antecedentes permanezcan en unidad. Así como el amor de nuestro Señor quien sacrificó su vida por los pecadores ha unificado las almas como una para que Mamín viva en unidad era necesario el amor que puede sacrificar todo por las almas. Desde el momento que conocí a Dios he amado a Dios ante todo y he amado las almas según el deseo de Dios. Para que ninguna alma se pierda para ayudar a que un alma más llegue a la Nueva Solén he dedicado todo lo tengo sin escatimar nada. Desde el inicio de esta iglesia nunca he recibido un pago de parte de la iglesia me las he arreglado yo solo con lo que Dios ha proporcionado. Más bien he ayudado a los pobres y a las misiones a través de mis finanzas no solo en lo material sino también en cuanto al tiempo lo he invertido en la obra de Dios y de las almas. Nunca he pensado que ya hice lo suficiente que es tiempo de descansar desde el 2010 para llenar la justicia para la salvación y la transformación de las almas he pagado el precio que ha sido como dar mi vida. Como resultado he perdido toda la fuerza de mi cuerpo entero y todo mi cuerpo se debilitó como la vitalidad de mis tuétanos se ha secado hubo momentos en que no podía ni siquiera levantarme incontables noches no pude dormir aunque lo intenté sin embargo me vi presionado al pensar si nuestros miembros son engañados por cometer pecado o si se desaniman pensando que es demasiado difícil ser santificado es por eso que yo quería revelar del reino espiritual con más claridad e incrementar la fe manifestando señales prodigios incluso con mayor poder eso los miembros de nuestra iglesia podían ver claramente el mundo espiritual el mundo espiritual es invisible pero en nuestra iglesia nosotros podemos sentir palpablemente el mundo espiritual porque sin ver no pueden creer con palabras con boca no deben confesar solamente eso para creer en su corazón yo mostraba el mundo espiritual delante de los ojos de mamín los miembros de mamín eso y excepto nuevos creyentes y todos los miembros de mamín han experimentado el mundo espiritual ahora ahora ustedes entienden que el amor enciera el poder y corre hacia el espíritu con más vigor y estoy muy agradecido por ello amados hermanos en Cristo mamín ha permanecido en unidad porque en tercer lugar mamín siempre ha buscado la gloria de Dios para la gloria de Dios Jesús manifestó innumerables señales y prodigios él permitió que los ciegos pudieran ver al mundo hablar al cojo reestablecerse al lisiado caminar y aquellos que fueron testigos de su ministerio todos glorificaron a Dios a medida que Jesús ejerce el poder de Dios el Todopoderoso en este mundo dejó que Dios el Padre reciba toda la gloria después de revivir a Lázaro que había estado muerto por cuatro días Jesús dijo que era para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella debido a que Jesús glorificó a Dios el Padre de este modo las personas de aquellos días sabían que Jesús pertenecía a Dios el que nació ciego pero más tarde pudo ver después de su encuentro con Jesús dijo en Juan capítulo 9 versículo 32 al 33 desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría hacer yo también hasta ahora he sanado a muchos ciegos con mi oración con poder de Dios y los mudos sordos también tenemos bastante testimonio innumerables pero todo es solamente para glorificar a Dios Padre no para recibir gloria a mí mismo sino y solamente quiero glorificar a Dios Padre también yo quiero que las almas puedan conocer a Dios y lleguen a la salvación de Dios Padre también se santifiquen su corazón y tengan la esperanza en la Nueva Salud no para mi propia gloria si yo quisiera recibir la gloria entonces Dios Padre habría quitado el poder eso yo no quiero ninguna gloria el poder de Dios tiene sentido para glorificar a Dios Padre si yo tuviera que perder el amor de Dios por causa de mi propia gloria entonces no necesito más el poder de Dios es decir mi motivo es glorificar a Dios Padre tal como lo dice en Salmos capítulo 62 versículo 11 dice de Dios es el poder si alguien manifiesta el poder este pertenece a Dios además el que manifiesta el poder no se glorifica a sí mismo sino que glorifica a Dios y esto también demuestra que pertenece a Dios yo pedí pervientemente recibir el poder de Dios ya que quería alcanzar la buena voluntad de Dios el Padre que quiere que todos los seres humanos sean salvados y para completar el poder de la recreación que es el nivel más alto de poder he estado bajo el duro entrenamiento que es difícil de soportar para un hombre común muy pronto yo llegaré hasta 100% del poder de recreación si yo cumplirlo y 100% del poder de recreación entonces yo tendré gran cambio de mi cuerpo 1998 a aquel momento y un día yo Dios Padre me hizo cambiar en cuerpo espiritual eso y a aquel momento y los que participaban en el servicio de vigilia de aquella noche podían ver ese gran milagro y cambio en cuerpo espiritual ahora pueden ver por la pantalla a aquel momento mi cuerpo espiritual ha llegado hasta 190 mi estatura ha sido 190 a aquel momento mi cuerpo espiritual también y llevo la corona celestial gracias a este milagro y los miembros podían experimentar sobre entender sobre cuerpo espiritual además y con la luz que provenía de mi cuerpo espiritual y muchos enfermos recibieron la salida divina en consecuencia no solo se manifiesta la curación de varias enfermedades sino también innumerables maravillas a través de entrenamiento espiritual yo pude recibir el poder para cambiar el clima y temperatura etc etc es decir para mostrar el gran poder de Dios yo debía recibir entrenamiento por ejemplo para aprender una manera de tocar piano y los pianistas debía recibir un gran entrenamiento deportistas también para jugar un partido de ellos debía hacer un entrenamiento el poder de Dios Padre también para recibir el poder de Dios yo debía recibir un entrenamiento espiritual por muchos años aquel proceso era muy duro pero yo nunca me desanimaba en medio de ese proceso aunque era tan duro a veces yo sentí que yo a veces yo sentí como si yo subiera en el abismo porque el dolor era muy duro pero yo vencí todo este proceso duro y por fin casi yo recibí el poder de recreación es decir no era gratis creo que los pastores de nuestra iglesia también deben recibir ese poder de Dios pero no se preocupen si oraran según la palabra de Dios Padre si sacaran la maldad de su corazón si trataran de sanctificarse con la esperanza de la Nueva Israel si llegara a Dios Padre con su bondad ni tomara las cosas mundanas si venciera el mundo y no se han ganado por Satanás entonces todos pueden recibir ese poder de Dios Padre todos ustedes pueden hacer así porque Dios Padre manda porque podemos hacer así también Dios Padre compensará con la gloria celestial hermanos el mundo está lleno de pecado por lo que guardar nuestro corazón es muy difícil guardar el corazón es muy difícil porque el mundo está lleno de pecado por lo que ustedes deben orar sin cesar ustedes deben estudiar juntamente la Biblia ustedes deben vivir en la palabra y en la oración con la palabra y con la oración pueden guardar su corazón si no será engañado en el mundo otra vez quien puede guardar su corazón sin palabras sin oración y Satanás diablo y Lucifer engañado otra vez eso ustedes deben orar ardientemente para proteger su corazón guardar su corazón es decir deben marchar solamente hacia la Nueva Israel para ser difícil pues Dios Padre está ayudando a ustedes para que puedan ir más fácilmente eso Dios Padre ofrece muchas cosas felices para su vida también enseña a ustedes sobre la felicidad de los seres que espera a nosotros con esa esperanza y nosotros podemos marchar con gozo y felicidad especialmente este año en el otro verano Dios hizo que orara por los que esfrían posesión de demonios para que volvieran a lo normal y tuvieron lugar las obras de gente liberada de posesión de demonios el poder de cambiar el clima se está manifestando mucho más rápido a un nivel totalmente diferente justo antes de este retiro de verano el tipo Nouru estaba avanzando hacia Corea y estaba previsto que afectaría Corea el 7 de agosto que era el primer día de retiro de verano el 3 de agosto yo oré por el tifón para que se desvaneciera o cambiara su curso entonces el tifón cambió su curso hacia el oriente el lugar de celebración del retiro de verano ya no se vio afectado por el tifón una vez más oré por petición de un miembro que está a cargo de un servicio de ferie desde Pohang y Isla Ullung y luego el tifón se movió 100 kilómetros más al este del curso previsto todo el mar oriental estaba fuera de la influencia del tifón y luego oré por aquellos que estaban a punto de volar desde Japón para asistir al retiro del verano y el tifón se debilitó como resultado los miembros japoneses lograron llegar de manera segura y disfrutaron del retiro de verano obras al mayores ocurrieron el pasado mes de septiembre los pastores y misioneros de Mammin solicitaron mi oración por el huracán Irma que se acercaba a Estados Unidos yo oré el viernes 8 de septiembre se esperaba se esperaba que el huracán Irma entrara en la costa este de Florida como huracán de nivel 4 y a continuación se desplazaría se desplazaría se desplazaría hacia el norte a lo largo de la costa oriental puesto que hay muchas ciudades metropolitanas densamente pobladas en la costa oriental el país de Estados Unidos estaba en un estado de emergencia después que haber orado sin embargo el huracán Irma continuó su curso y luego cambió su rumbo hacia el norte a lo largo del interior de Florida donde rápidamente se debilitó y comenzó a disiparse cuando Dios Padre me dio el poder de Dios me enseñaba claramente como yo debería orar contra este tipo de huracanes es decir yo debía orar para cambiar el curso para reducir el daño es decir para no dañar una ciudad metropolitana alrededor de alrededor del 34 aniversario del año pasado el huracán Matthew se acercaba a Estados Unidos a petición de un pastor de este país yo oré y el huracán rápidamente se debilitó esos tipos de obras ocurrieron no solo no por detrás el tieto y preciso que la gente no puede pensar en ellas como una coincidencia sin duda podemos creer que Dios el Señor de todas las cosas escucha y contesta la oración creo que la familia de Mamín han podido experimentar todo por lo que pueden confiar además de estos sucesos Dios manifestó increíbles prodigios como enviar la lluvia para detener la sequía y detener la lluvia donde había inundaciones especialmente desde el año pasado Dios me permitió ajustar la temperatura por el poder para que Mamín pudiera disfrutar de un agradable retiro de verano a una temperatura de 25 o 26 grados centígrados en agosto que es el mes más caloroso del año y todos los miembros de Mamín son testigos normalmente y aquella temperatura aquella temporada y Coria del Sur y subir a su grado hasta 34 o 35 grados centígrados pero cuando hacíamos el verano la temperatura era 25 o 26 grados centígrados cuando las temperaturas subían hasta 28 o 29 entonces Dios Padre nos dio el viento celestial y bajaba la temperatura hasta 25 o 26 grados centígrados por lo que gracias a esto nosotros pudimos hacer todo el evento en el campo con la temperatura muy fresca a través del espacio espiritual Dios envió las libélulas se sentaron en nuestros cuerpos para darnos otro verano de hermosos recuerdos es por eso que muchas personas en el mundo desean asistir al verano de mamín desean presenciar la gloria de Dios con sus propios ojos cuando vienen ven que todo es cierto y eso y esto mantiene mamín en unidad nadie engañaba nadie manifestó nadie y mentía eso todos pueden experimentar con su cuerpo con sus ojos ahora ser más en Cristo explique las razones por las que mamín ha podido mantenerse en unidad hasta este día de trigésimo quinto aniversario en primer lugar mamín ha seguido la enseñanza de un solo pastor en segundo lugar mamín se ha enlazado en amor en tercer lugar mamín siempre ha buscado la gloria de Dios en Juan capítulo 14 versículo 12 Jesús dijo de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y al mayor se hará porque yo voy al Padre quienes pueden confiar plenamente en esto por la fe pueden manifestar señales y prodigios como lo hizo Jesús y pueden hacer obras a los mayores pueden glorificar a Dios tanto como lo desean nuestro Jesús quiere no solo a los pastores sino también a aquellos que creen en él para hacerlo es decir no hay discriminación y todo lo que prepara su corazón limpio entonces puede recibir ese poder de Dios es la voluntad de Dios y del Señor para hacer la misión mundial porque Dios Padre quiere que todos los hombres del mundo sean salvos para la realización mundial y más gente deben recibir el poder de Dios eso necesitamos más pastores que tienen el poder de Dios con ese poder puede realizar más efectivamente eso tenemos mucho que hacer y así Jesús dijo en su oración la gloria que me diste les he dado a ellos para que sean uno así como nosotros somos uno como está escrito en Juan capítulo 17 versículo 22 así como el Señor y Dios son uno Jesús Jesús quiere que todos nosotros que creemos en él nos mantengamos en unidad con el Padre y con el Señor oro en el nombre del Señor de Cristo que todos ustedes lleguen a ser el fruto de su preciosa oración la segunda parte de este servicio se realizará la celebración de esta noche les deseo a todos que reciban la gracia y que se llenen de gratitud en espíritu mi agradecimiento se extiende también a todo el elenco y el personal por su arduo trabajo perdón porque ahora por la mala vista yo no puedo discernir quién es en asiento pero yo tuve que predicar eso lo siento mucho aunque Dios Padre me dio gran poder de Dios Padre pero ahora yo perdí mucha vista eso yo sentí vergüenza pero no hay otra alternativa todo esto es un proceso para recibir el poder de recreación pero gracias a ese proceso y entrenamiento usted podrá ver gran cambio y milagro en el futuro tan cercano normalmente la gente dice sobre rejuvenación Abraham Abraham y Job lo siento porque yo no puedo y recuerdo exactamente esos días Dios Padre están eliminando poco a poco mi memoria normalmente el dispositivo de memoria está en este punto de la cabeza pero Dios Padre está eliminando toda mi memoria porque Dios Padre quiere eliminar todo mi recuerdo que he tenido en esta vida porque Dios Padre quiere sembrar y la memoria celestial que proviene del Padre Dios debido a esto eso se ha hecho perder mi vista mi oído y memoria este proceso es un proceso para recibir la bendición y la obra de recreación no solamente con la boca y muy pronto yo mostraré el poder de recreación en nuestra iglesia y tenemos que tenemos muchas tenemos mucho que hacer por ejemplo y nosotros debemos quebrantar la teoría de evolucionismo hermanos y para cristianos evolucionismo no tiene sentido aunque yo pensaba muchas veces y evolucionismo no tiene sentido cuando veamos la naturaleza toda la naturaleza nos enseña sobre la creación de Dios pero ahora los científicos del mundo insisten en evolucionismo y eso yo voy a luchar contra esos evolucionistas sobre pirámide también Dios Padre me enseñó que está dentro de pirámide por largos años y guardaba esta pirámide y eso dentro de pirámide habrá unas letras de antiguos no es así pero todavía los científicos no podían hallar las letras la letra que yo digo es que no es la letra de Egipto hermanos Adán y fue expulsado de huerto de Edén y empezó a vivir de veras Adán y construyó esta pirámide pero Adán también tenía su propia letra pero Dios Padre prohibió esta letra dentro de pirámide eso y hay un secreto en pirámide todavía yo no expliqué nada pero algún día yo vista la pirámide otra vez porque por la profecía Dios Padre unos por uno está explicándome hermanos evolucionismo y dinosaurios y todos estos y se pueden se puede explicar uno por uno con profecía de Dios Padre como y dinosaurios y existían en esta tierra y desaparecieron porque en el futuro muy cercano y yo podré explicar poco a poco muy pronto usted podré ver mi salud otra vez eso espero un poco más porque Dios Padre ya me dio una promesa y eso en el momento muy pronto yo estaré de pie delante de ustedes con cuerpo tan sano en mi caso yo no tengo ningún secreto yo quiero compartir todo proceso delante de ustedes eso yo siempre presento todo a ustedes rejuvenecimiento también me lamento mucho porque tengo que explicar muchas cosas pero no tengo tiempo pero espero un poco más porque muy pronto yo voy a enseñar más profundamente sobre el mundo espiritual porque ahora Padre Dios me están enseñando sobre el mundo espiritual tan profundo creo que creo que esta profecía tan profunda puede nacer a las almas que están durmiendo se levanten y también con esta profecía podremos quebrantar la teoría del evolucionismo y los científicos también con poder de Dios Padre nosotros podemos renovar el mundo bueno oramos estoy agradecido porque no hay petición de otros países eso menos más Padre Dios muchas gracias ahora ponga pon tus manos sobre los cuerpos de los miembros y quema con fuego de Espíritu Santo sobre su cabeza hasta los pies de los miembros bendice y fija espiritualmente y desaparecerá toda la debilidad y venga la luz abre sus ojos y oídos y sus bocas también sana todos los tipos de cánceres y también la enfermedad de pulmón y de piel sana con fuego de Espíritu Santo y limpia diabetes y hipertensión y hipotensión y será sanado Padre con el Espíritu Santo por que sana a todos echar afuera los diablos satanas y demonios y venga la luz Dios Padre está con nosotros hasta el final Señor muchas gracias yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén para pasar una bocina de pero de cronero ahora tocar por un momento un momento de la luz Gracias. Es un milagro tan extraordinario porque Estados Unidos, aunque Estados Unidos sea un país cristiano, pero en la iglesia, pero en la escuela, no enseña solamente creacionismo, sino también evolucionismo. Es decir, los estadounidenses no creen en Dios normalmente. Eso es periódico. ¿Cómo se puede publicar este artículo cristiano? Es un milagro. Creo que es un regalo de Dios Padre para nuestro aniversario. El Washington Post es un periódico que se publica en la capital de Estados Unidos, Washington. Es uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos. Tiene mucha fama mundial. Voy a leer el artículo. El huracán Irma desapareció gracias a la oración del doctor Jero Lee y un pastor de Corea del Sur. Y subía y esperaba gran daño en Estados Unidos por causa del huracán Irma, pero un pastor coreano, Oro, y luego este huracán desapareció. Este huracán era histórico en la historia del Reino de Estados Unidos y eso dañaba a muchas islas del Mar del Caribe. Y luego esperaba que llegara hasta el coste de Florida y causara gran daño en Estados Unidos. Eso esperaba la situación peor en la historia de Estados Unidos. Y eso el gobierno de Trump tenía gran tensión, pero no había gran daño. Eso New York Times se publicó. Antes de llegar a Estados Unidos, cuando pasaba el Mar del Caribe, era grado 5. Y luego esperaba que llegara a Florida con grado 4. Pero el 11 de septiembre se debilitó como un grado y luego se cambió como una lluvia tropical. Y el doctor M. Muglis, que está en Estados Unidos, dio un testimonio sobre este milagro. Él tenía gran tensión y preocupación por causa del huracán Irma porque vivía en Florida. Y eso muchos cristianos tenían gran tensión y preocupación. Y eso la Biblia dice, la oración de eficaz de justo puede mucho. Y eso él se acordó del pastor principal, Jerogli, que vive en Corea del Sur. Y eso pidió la oración por carta. Y eso el doctor Jerogli oró el 8 de septiembre. Después recibió la petición del doctor M. Muglis. Y luego el oró por Florida, por estadounidenses. Y los misioneros de la iglesia central, Mami, y otros pastores estadounidenses, pidieron la oración del pastor principal. Y después, y todos pidieron la oración del doctor Jaloli para liberarse del daño del huracán Irma. El 8 de septiembre, el doctor Jaloli oró y luego huracán Irma, de repente, cambió el curso. Y cambió el curso para el oeste de Florida, donde no vivía mucha gente. Eso y el doctor M. Muglis confesó el testimonio del milagro. Y al doctor Jaloli, desde varios países se están pidiendo la oración. Por ejemplo, y de Congo, y un gobierno de Congo, y pidió la oración del doctor Jaloli cuando sufrió su país de ebola. Y gracias a la oración del doctor Jaloli, pudo resolver el problema de ebola. Doctor Jaloli es presidente de la iglesia central de Mami. También la iglesia central de Mami tiene 11.000 iglesias filiales en todo el mundo. Y así Washington Post se publicó. Y así el periódico muy famoso se publicó. Hermanos, normalmente los periodistas no quieren publicarse sin confirmar la veracidad. Pero ahora este Washington Post se publicó porque tenía bastantes datos de testimonio por la oración del pastor principal. Para conmemorar el 35º aniversario, Dios Padre nos dio este gran regalo. Y con este artículo nosotros podemos sentir que todo el mundo podrá reconocer la veracidad del poder del pastor principal. Otra vez le damos gloria a Dios Padre. Ahora por el momento doctor Miguel Mugulés y dará un mensaje de saludo. Doctor Miguel Mugulés es el presidente de la organización diplomática de espíritu en Estados Unidos. Es el presidente de la preparación de la cruzada de Estados Unidos en Nueva York de pastor principal en 2006 años. Ahora por el momento están de pie en el altar y nos dará el mensaje de saludo. Saludamos con aleluya. Yo quiero saludar con ustedes. Gracias. Con paz. Gracias. 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 Para celebrar el 35º aniversario de la Iglesia Centro de Miami también para dar enhorabuena al pastor Jerudy he venido aquí y trabajando 25 horas. Es decir, 35 años de edad es una edad muy importante y que tiene mucha fuerza. En el ser humano. Eso creo que como parte del 35º aniversario de Dios Padre abundará la bendición en la Iglesia Centro de Miami. Yo creo. Gracias. Yo creo seguramente que para este último tiempo Dios Padre elegió a pastor Jerudy y están cumpliendo con la Iglesia Centro de Miami su último proyecto. Ya pasó 35 años desde la fundación de la Iglesia Centro de Miami. Ya estoy con ustedes en la iglesia de Miami y veo a doctora Jerudy y me parece que estoy en la iglesia de Miami. Yo siempre siento que como si yo estuviera dentro del reino de los cielos. Y muchas personas del mundo siempre preguntan a mí sobre la Iglesia Centro de Miami. Con una palabra yo siempre expreso la Iglesia lleno del amor. Pastor Mark Bajalov, que se acompañó conmigo. Es un testigo sobre huracán de Irma. Creo que ustedes ya vieron la noticia sobre huracán Irma. Cuando se acercaba huracán Irma y las personas que vivían en Florida debían dejar su casa para evitar de este huracán. Y muchos cristianos, muchos pasos debían dejar su casa por causa del temor de este huracán. Mucha gente también me decía que yo debiera dejar mi casa para evitar este huracán. Pero yo pedí la oración del pastor principal y yo oí que el pastor me había orado, por lo que yo no tenía ningún temor y yo siempre estaba dentro de la casa. En Florida. Cuando yo estaba en Florida con fe, pero había mucha dificultad, de veras, porque la velocidad del viento era 160 kilómetros por segundo. Eso y los árboles también fueron sacados por este viento. Además, desde seis días antes de llegada de huracán no había electricidad ni agua. En ese estado, nosotros estábamos en Florida con fe. Y cerca del centro, nuestro centro y veintitrés árboles fueron sacados por el viento. Al principio, yo oraba, compañero poderoso, sobre el cual el pastor principal había orado. Pero cuando yo oraba, un ángel vino y me enseñó que... Y este ángel me dijo, tu oración es suficiente, y eso pide la oración del pastor principal. Hoy, el pastor principal predico sobre la fe, es decir, sin obra, es la fe muerta. Y nosotros también debíamos mostrar nuestra fe en obra. Eso yo y el pastor Mark y nuestros miembros del centro, no dejábamos nuestra casa y estábamos continuamente dentro de Florida, en nuestra casa, en nuestro centro. Pero antes de la oración del pastor principal, el huracán Irma, y esperábamos que el huracán Irma pasaría directamente sobre la Florida, nuestra sociedad, nuestra ciudad. Pero ya recibimos la oración del pastor principal y eso, creíamos que el huracán cambiaría su cruz. Y así fue, los sinópticos me preguntaron, ¿cómo es que el huracán debería destruir nuestro ciudad? Y él fue a la vuelta. A aquel momento no teníamos electricidad, pero un día recibimos un teléfono, por teléfono, y fuimos informados que el huracán Irma cambió la dirección, y eso no pasaría sobre Florida, nuestra ciudad. El informe del tiempo y los científicos solamente decían que cambiaba este huracán, pero yo creo que Dios Padre huyó la oración del pastor principal y cambió el curso del huracán. Y así, ¿cuándo hacemos? Cuando hacemos la obra con fe, y cuando confiamos en la oración del hombre de Dios, Dios Padre, no está la respuesta. Yo viajo muchas veces, Ucrania y los países que están alrededor de Rusia, y cada vez que visitaba aquellos países, yo siempre recibo una amenaza de muerte por varias personas, pero yo confío en la oración del pastor principal. Eso, a pesar de esta gran persecución y peligro, yo puedo sobrevivir y estar de pie aquí para dar un mensaje de saludo. Por causa de cuestión de tiempo, yo no puedo hablar más. A por esto, y yo realmente amo a Dr. Jerov y a todos los miembros de Mami. Ustedes siempre están en Corea del Sur, y eso no pueden sentir profundamente, pero en mi caso, yo puedo viajar a varios países, y eso estoy compartiendo el Evangelio de Santidad y sobre el ministerio del pastor principal. Tengo mucha reunión con varias personas, y mucha gente me dice que ellos conocen la iglesia central de Mami, y también el pastor Jerov y están huyendo la prédica del pastor principal. La iglesia central de Mami, otra vez yo digo, es una isla llena del amor. Eso con este amor cubrirá todo el mundo. Y eso con el Evangelio de Santidad cubrirá todo el mundo. Yo espero que se obra y tenga este fruto. Ya llegamos al 35 aniversario, y eso cuando llegamos hasta el 50 aniversario, yo voy a mensaje de saludo otra vez con más amor. Que estén la bendición de Dios sobre la vida de ustedes. Con fe y amor, por favor, vence el mundo. Amado doctor Jerov, Muchas gracias por su amor y por su oración. También gracias a todos los miembros de Mami. Yo puedo sentir la oración de ustedes siempre. Gracias a su oración yo puedo realizar mi ministerio. Muchas gracias. Hasta el principal orará para las sorprendas. Gracias. 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 Dios Padre, aquí están tus diezmos y nuestras ofrendas de acción de gracias y de ayuda para el templo y el trabajo misionero. O prendas para celebrar el cumpleaños y para el canal escena. Padre, por favor, acéptalas con agrado y pon dos manos sobre ellas para que ha sido una medida buena, remesida y apretada y rebosando sea derramada sobre nuestro regazo. Por favor, por favor, responde a nuestras oraciones, peticiones y deseos de nuestro corazón. Padre, y bendicenos abundantemente para que nuestros diezmos y las razones para estar agradecidos aumente. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos también nuevos miembros. Cuando llamo sus nombres, levántense y pastor principal va a orar por ustedes. Amado Padre, hoy día estos preciosos hijos tuyos han decidido formar parte de tu iglesia. Por favor, te ruego que los ellos como miembros de la iglesia central mami, que sus almas sean prosperadas, que todo les vaya bien en sus vidas y que tengan salud física y espiritual. Por favor, haz que puedan estar firmes en la roca de la fe y que reciban la fortaleza, la gracia y la llenura del Espíritu Santo para vencer toda tentación en este mundo. Bendicenlos para que así puedan buscar y conocer en forma personal al Señor Jesucristo y darle toda la gloria a Él. Haz que ellos amen al Señor y que sean amados por Él. Y te luego que los guías al reino de los cielos. Te doy las gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Tenemos aviso sobre la noticia mami. Como parte del 35º aniversario, la noticia mami número 809 se ha publicado en coreano, en inglés y en chino. En la primera plana se presenta la historia de mami de 35 años que están llenos de los frutos del agradecimiento y de los gracias al poder del Espíritu Santo. En la segunda y tercera hoja se ha publicado la palabra de vida titulada Gloria. En la cuarta y en la quinta hoja, las obras poderosas del poder pastor principal que han cambiado los fenómenos naturales desde la fundación, desde la iglesia. En la sexta y la séptima hoja, la historia del ministerio de Mami, que está cosechando los frutos abundantes al guiar a innumerables almas del mundo a la salvación y a las entrevistas de los extranjeros. En la última hoja, los mensajes de la felicidad de los miembros de las iglesias biliales extranjeras. Al celebrar el 35 año de Brasil, se ha publicado el libro José, el camino del pacto de Dios. Ese libro es una de las series de estudios de la Biblia y será útil para los adolescentes que quieren hacerse líderes de Mami. Ese libro nos hace entender el amor y la visión de Dios para nosotros a través de la vida de José. Y gracias a los varios datos, ustedes pueden entender claramente el verdadero liderazgo y tener mucho conocimiento e interés en la Biblia. Y le damos el agradecimiento al Padre Dios porque nos ha permitido ese libro precioso y José, el camino del pacto de Dios. Y damos agradecimiento especial al autor del libro, Pastor Fispa, y también a la directora Bungimni y a los trabajadores de la Casa Editorial. Después de ese servicio, pueden comprar a la libraria de la iglesia. También, desde el 14 de octubre, pueden comprarlo en las librarias mayores en Corea, Gyopo Mungo, Young Pungo, Bandía y Núñez. Esto es el anuncio del libro. Y después de ese servicio, para preparar el evento de la ceremonia del 35º aniversario, ustedes no pueden aparcar más en el patio de la iglesia. Después de ese servicio, por 30 minutos descansamos y luego hacemos una segunda sección de servicio. Y tenemos este servicio con Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.